¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a decir a mis papitos? Ni siquiera he terminado mi carrera, Ale. Yuli, que vayas a ser mamá no significa que no cumplas tus metas. Al comienzo va a ser difícil, pero luego vas a volver a estudiar y trabajar. Yo quería ser una profesional. Y lo serás. Sí. Me pasó lo que juré que nunca me iba a pasar. ¿Cuándo piensas decírselo a Cris? No, Yuli. No. Yuli, tienes que decírselo. Sí, sí. ¿Y cómo le digo? ¿Cómo le voy a decir que su vida va a cambiar por completo? Bueno, no es tu culpa. Es algo por lo que están pasando los dos. Yo le dije que estaba lista. Yo le dije que estaba lista. Me pude haber esperado un poco más, pero no, Ale. Actué impulsivamente, pero yo sí por ser responsable. No, no te hagas esto. No te hagas esto. Habla con él. Necesitan apoyárselo uno al otro. Es que no puedo. No puedo. ¿Quieres que yo se lo diga? Por favor. Gracias. Todo está bien. No puedo. No, no, no. Pásale. Hola. Cris. ¿Qué haces? Viendo algunas cosas. Hermanito. Estaba viendo y hay una super escuela de fotografía en Buenos Aires. Estaba pensando en decirle a Yuli para irnos un año. Obvio, cuando termine su carrera. ¿No te parece? Es que... ¿Es que qué? Ale, quiero aprovechar que estamos jóvenes. Que Yuli tenga nuevas experiencias. Enseñarle el mundo. ¿Crees que acepte? Yo... Ale, Ale. ¿Qué pasas? ¿Estás bien? Es un plan muy bonito. Sí, sí. Sí. Ale. Oye. ¿Estás así por lo de Jimmy? Mi, mi, mi papá me contó que lo vieron con Coqui. ¿Qué? 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 Ay, mi vida mía, no te preocupes. Ya. Ya encontraré la manera de decirle que vamos a ser papás. Ay, no me digas que... Ay, Claudia, Claudia, Claudia. Es el machimoso de la casa. ¿Estás bien? No habrías estado escuchando nada detrás de la puerta, ¿no? ¿Qué? Hay que ayudar a parar. No, 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 no. La señorita Yuli no puede hacer esfuerzo. Ay, sí escuchaste. Sí, sí la escuché, pero aquí estaban pensando, por favor. Son un par de niños. ¿Se puede saber cómo van a ser para mantener a esa pobre criatura? Claudia, me estás ayudando. Claro, fue seguramente la vez que te quedaste a dormir. Pito pensó que no había pasado nada, pero yo vi tus ojitos traviesos. No, no fue ese día, fue ese... ¿Qué importa? ¿Cuándo pasó? Perdón, Yuli, es que soy muy chimosito y ahora estoy nerviosito. Pero necesitamos que guardes el secreto, por favor. No se preocupen, mis labios van a estar cerrados como una tumba. ¿Cómo lo tomó el joven Cristóbal? Él aún no sabe. No, no, he tenido el valor de decirle. Ah, no, yo se lo digo. Tú. ¿Y quién quieren que se lo diga? ¿La señora Francesca o mejor el señor Diego? No, tengo que ser un oa. Por favor, pueden dejar la cebolla. Están molestando a Fran y ella no puede tener sobresalto. Yo se voy a decir. Joven Cristóbal. ¿Claudio? Sí. Mire, no sé cómo decírselo. ¿Decirme qué? Mire, mejor se lo digo por mímica, ¿ya? Porque siempre está su padre merodeando por aquí y no nos vaya a escuchar. Mire, mire. Qué raro. ¿Por qué Claudio quiere que adopte un perrito? ¿Cómo que dijo que no? El joven Cristóbal no quiere hacerse cargo de la criatura. ¿Qué? Ay, Dios mío, qué tragedia. Se me parte el corazón. No, mi hermano, se pasó. Que estoy lista para dar el segundo paso. Ah, ya entendí. Ya entendí. Solamente tenías que decirme, estoy lista. Dios mío, no te burles. Es la primera vez que tú y yo nos vamos a entregar el uno al otro. Yo también estoy temblando. Te amo. ¿Qué tienes? ¿Cómo fue ser tan idiota, ah? Claudio ya nos contó. ¿Tanta cosa por eso? ¿Tanta cosa? Cris, estamos hablando de una vida. Ya, alguien más lo querrá adoptar. ¿Qué? Au, 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 au. ¿Te volviste loca? ¿Cómo fue ser tan insensible? ¿Insensible? ¿Insensible por qué? ¿Porque no me quiero responsabilizar por algo que no quiero? Cristóbal, es lo que te corresponde. A ver, Ale. Yo ya te he dicho que yo quiero viajar. Y ese tipo de cosas te atan, te cambian la vida. ¿Quién eres? Tengo 24 años. No quiero más responsabilidades. Suficiente, no puedo seguir escuchando. ¿Qué? ¿Porque no me quiero hacer cargo, soy un monstruo? Por supuesto. ¿Qué tal si te haces cargo tú y no me fastidias? Eso es lo que voy a hacer. Bien. Bien. Y ni te molestes en regresar al restaurante porque estás despedido. ¿Qué? No voy a apañar tu cobardía. Ah, esta se volvió loca. ¡Pobre Jimmy! ¿Su madre? ¿Tanta cosa por un perrito? No voy a apañar tu cobardía. No voy a apañar tu cobardía. No voy a apañar tu cobardía. No voy a apañar tu cobardía.